¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Artis El día de hoy haremos algo diferente en el canal Vamos a poner a prueba tu nivel de percepción visual Con una serie de imágenes Las cuales algunas serán fotografías y otras serán dibujos Voy a darle 5 segundos para que piensen bien si es un dibujo o si es una fotografía ¿Crees que puedas acertar todas bien? Pues bueno, te recomiendo que hagas una lista en los comentarios de cuantos has acertado y cuantos no Y al final tendrás una puntuación Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos con la primera imagen ¿Qué crees que sea esta imagen? ¿Será un dibujo o será una fotografía? Pues la verdad está muy difícil, pero ahora te digo la respuesta Efectivamente es un dibujo hecho por el autor Diego Facio ¿Acertaste bien o fallaste? Y ahora vamos a la siguiente que tal vez te irá mejor o peor ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Dibujo o fotografía? Por increíble que parezca esta imagen Es un dibujo hecho sobre madera gracias al autor Iván Hu Ahora vamos con la siguiente ¿Qué creen que sea esta imagen? ¿Un dibujo o una fotografía? Pues la respuesta es que es una fotografía Parece que la cosa se está complicando más ¿Es un dibujo o una fotografía? Pues la respuesta es una fotografía ¿Creíste que era un dibujo? Bueno, ahora sí vamos con la siguiente imagen ¿Dibujo o fotografía? De seguro no me creería si te dijera que esta imagen es un dibujo Hecho por el autor Steve Mills Increíble, ¿no? Ahora vamos con la siguiente Dibujo o fotografía Dibujo o fotografía Por increíblemente que parezca Esta imagen es un dibujo Y no, no los estoy trolleando como ustedes creen Este dibujo está hecho por el autor Roberto Bernandi Pero bueno, vamos con la siguiente imagen Y espero que te vaya bien Dibujo o fotografía Parece una fotografía Pero tengo que decirte que es un dibujo Hecho por el autor dibujante Dennis Peterson Increíble dibujo Ahora vamos con la siguiente imagen ¿Dibujo o fotografía? ¿Dibujo o fotografía? Pues la respuesta correcta es Fotografía ¿Acertaste bien o fallaste? Ya sabes que puedes ir anotando en los comentarios Todas las que has acertado y las que no Así que vayamos con la siguiente ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Dibujo o fotografía? Pues tengo que decirte que este no es ni un dibujo ni una fotografía No, mentira Es un dibujo hecho por el autor Jason de Grave Qué gran dibujo Los detalles que tiene la canica son impresionantes Pero bueno Vamos con la siguiente Dibujo o fotografía Pues verdaderamente esta imagen es una fotografía De dos tiernos elefantes acariciándose con sus trompas Pero bueno Pasemos con la siguiente imagen Dibujo o fotografía Bueno Aunque se vea realmente impresionante Este es un dibujo hecho por el autor Gigal Oseri Pero mira esos detalles papá Esas rocas con agua Muy impresionante la verdad Pero bueno espero que les haya gustado este tipo de videos Si quieres una segunda parte de dibujo o fotografía No te olvides de dejar tu like Así yo veré que les gustó Y haré una segunda parte para un próximo video Tampoco no olvides de activar la campanita de notificaciones Y suscribirte si aún no la estás Y también darle like a mi página de Facebook Que te dejo el link en la descripción del video Pero bueno amigos Sin nada más que decir Nos vemos hasta otro video Y sigan practicando Y van a poder dibujar Como estos grandes artistas de las imágenes Pero bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!